Buenos días a todos y a todas. Lo primero, como siempre, y además de manera sincera, agradeceros a todas vuestra presencia en esta rueda de prensa. Creo que es muy importante que los medios sean partícipes de la vida política y de explicar a la ciudadanía los insabores de la misma. Dicho esto, estamos aquí una vez más por una cuestión muy simple, porque desde Izquierda Unida queremos denunciar un ataque, lo que consideramos un ataque, a la provincia de Córdoba, con especial a ENCO. Como todos sabéis, hace poco se salieron los presupuestos generales del Estado, donde previsiblemente van a seguir adelante, tanto con los votos del PNV, Ciudadanos, Coalición Canaria y el diputado de la coalición PSOE Nueva Canaria. Todo estaba muy bien cerrado y bien atado. Y en esos presupuestos generales del Estado, evidentemente, hay un ataque y un desmantelamiento de este Estado, pero sobre todo hay un ahínco, un dolor especial a la provincia de Córdoba. Y en este caso, pues, venimos a denunciar un olvido en una inversión muy, muy importante para la provincia de Córdoba, como es el tren de cercanía a Villa del Río-Palma del Río. Para esta rueda de prensa, pues, está nuestra alcaldesa de Almodóvar de Río, que, como todos sabéis, está llevando una lucha de la movilización en la calle contra lo que se considera un agravio muy importante contra su pueblo y contra toda la zona de la comarca, contra un proyecto muy importante. Y Paco Sánchez, como portavoz de Izquierda Unida de Diputación Provincial, que estamos trabajando en esa cuestión. Bueno, pues, hoy tenemos la rueda de prensa para denunciar eso, pero para denunciar que, independientemente de ese ataque por parte del Gobierno central a las inversiones a la provincia de Córdoba y a los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Córdoba, pues, de Izquierda Unida vamos a seguir dando batalla. Y vamos a presentar una nueva propuesta y una nueva lucha en relación a este tema. Como todos sabéis, por parte de Izquierda Unida y por parte del Grupo Unidos Podemos va a haber una enmienda a la totalidad a los presupuestos generales de Estado. Hemos planteado, unido en todo este ataque del Gobierno del Partido Popular y las políticas están desarrollando una moción de censura. Vamos a empezar a plantear una moción de censura. Y, desde Córdoba, vamos a hacer una cuestión muy simple. El miércoles vamos a ir al Congreso de los diputados a presentar una pregunta parlamentaria del por qué por parte del Gobierno central no aparece ni aparece el tren cercanías Villa del Río-Palma del Río. Vamos a presentar una pregunta parlamentaria donde nuestro compañero y diputado, Miguel Ángel Bustamante, va a ser uno de los firmantes y a la que nos acompañará nuestro coordinador general de Izquierda Unida de Diputados de Unidos Podemos, Alberto Garzón. Y para este día 10, que nos vamos a ir este miércoles 10, va a haber una movilización con autobuses donde nos vamos a ir al Congreso de los diputados a pedirle al Partido Popular que por qué olvide la provincia de Córdoba y por qué se aleja de este planteamiento y de este proyecto tan importante para la provincia de Córdoba. Estaremos allí a partir de las 10 de la mañana. Tendremos una pequeña, esperemos tener una pequeña asamblea con los vecinos y vecinas, con la ciudadanía de Madrid a las puertas del Congreso para explicar por qué este ataque a la provincia de Córdoba, por qué el olvido de esta infraestructura tan importante y necesaria como el tren Palma del Río-Villar del Río. Haremos un registro, haremos una pregunta y, por lo tanto, posteriormente haremos el registro de la misma en el Congreso de los diputados y pediremos y solicitaremos una reunión a los responsables del Estado en infraestructura ferroviaria. Esperemos que tengan, por lo menos, la dignidad de poder escucharnos y poder sentarnos para que nos den una explicación, si es que es posible o yo creo que no es posible, pero por lo menos que tengan la responsabilidad de poder explicarnos a la cara de por qué han olvidado esta infraestructura tan necesaria. Yo, sin más, simplemente lo que quiero es que, como todos sabéis, plantearos y que todo el mundo sea consciente que, ante este ataque, desde Córdoba, de la provincia de Córdoba y de Izquierda Unida, estamos planteando numerosas movilizaciones. Nuestra alcaldesa está a la cabeza de esta, conjunto con la plataforma, no pasa de mí en este caso, pero que seguimos en todas estas movilizaciones que hemos llevado. Hace poco estuvimos cortando la carretera de la nacional 432. El otro día denunciamos aquí las políticas sociales y de dependencia por parte del Gobierno del Partido Popular y la complicidad de la Junta de Andalucía. Y hoy estamos aquí por el tren Palma del Río, de cercanías Palma del Río-Villa del Río. Y, por lo tanto, yo quiero dar a conocer eso, que nosotros vamos a plantear que, frente al Partido Popular y sus políticas que atacan directamente a los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, Izquierda Unida va a salir a la calle. Y vamos a estar en la movilización social. Y este miércoles, desde la provincia de Córdoba, nos vamos al Congreso de Diputados a plantear batallas. Voy a ser breve, pero sí quería matizar y aclarar algunas de las cuestiones que venimos diciendo, pero que, desgraciadamente, para los que estamos en esta pelea, en esta lucha, pues se va confirmando, ¿no? De todos conocidos, y lo venimos, como digo, repitiendo una y otra vez, que el tema de cercanías, el eje Palma del Río-Villa del Río, es una cuestión de voluntad política. Cuando se pone o se presenta el borrador de presupuestos y no aparece, pues, lógicamente, nos da la razón en este sentido. ¿Y por qué digo que es una cuestión de voluntad política? Porque si aparecen los mismos, así lo ha anunciado también, incluso recientemente, la última celebración del 25 aniversario del AVE, el señor Rajoy y la señora Susana Díaz, pues también hacían mención al bypass que se va a construir en Almodóvar. Estamos hablando de una inversión que, según la opción que se baraje, oscila entre 30 o 60 millones de euros, estamos hablando de cantidades importantes, y con el objetivo exclusivo de ahorrar 14 minutos, parece el tiempo, entre Sevilla y Málaga en el tren de alta velocidad. Por lo tanto, yo creo que es una apuesta clarísima del Gobierno Central, incluso también la Junta de Andalucía, por apostar por este tipo de tren de alta velocidad y olvidar la cercanía como estamos reivindicando. Por lo tanto, la cuestión y la excusa del coste económico, los distintos déficits de explotación que se vienen hablando, que no entra en mucho dato, pero sí voy a dar algunos ejemplos también de otras cercanías que están en funcionamiento en España y que tienen otros números bastante peores que los que aquí se están planteando. Dicho sea de paso también, este déficit de explotación, en el supuesto que se empiece a funcionar en cercanía, pues ya ha asumido la Administración, tanto Ayuntamiento como Diputación Junta, que estarían dispuestos los primeros años a soportarlo como tal. Por lo tanto, yo creo que corrobora una vez más nuestra cuestión y nuestra idea, que siempre lo han mantenido, que no es ni otra que voluntad política. Así se nos han manifestado las distintas reuniones, que yo creo que Sierra también lo va a explicar ahora con más detalle, tanto en Madrid, en el Ministerio de Fomento, incluso también en la Consejería de Fomento, con los respectivos directores de movilidad o de transporte. Yo creo que todos estamos convencidos de la plataforma y, lógicamente, también todos los ayuntamientos implicados en el corredor cercanías Palma del Río, Villa del Río y con un matiz también muy importante. No olvidemos que tenemos también el campo universitario Rabanales. Yo creo que es el núcleo más importante también dentro del corredor. No estamos planteando entre una línea que vertebra la provincia de este a oeste o de oeste a este, sino que también estamos pasando por la capital y un núcleo, como digo, muy importante, como es el campo universitario de Rabanales, que con datos ya también que nos lo hacía llegar el rector en alguna de las reuniones, estamos hablando de 800.000 viajes al año. Por lo tanto, yo creo que eso corrobora todavía más la necesidad de cercanías Palma del Río y Villa del Río. Y los estudios que estamos manejando, los números que estamos manejando de todos estos pueblos y dentro también de comisiones obreras, que como sabéis también están trabajando, estamos trabajando dentro de la plataforma Codo con Codo con ellos, pues estamos hablando de 1,5 millones de viajes al año. Y os decía algunos datos para comparar. Hay otras cercanías también dentro de España, como por ejemplo las cercanías de Santander, que están barajando, que están en funcionamiento, no es que se vaya a poner, sino que están en funcionamiento de 720.000 viajeros, frente al millón y medio de viajes al año, como digo que supondría el cercanías Palma del Río y Villa del Río. O incluso otros con menor afluencia, menor trasiego, como el de Zaragoza, que estamos hablando de 300.000. Yo creo que es cinco veces menos de lo que se está planteando. Por lo tanto, como decía al principio, yo creo que estamos más que convencidos que es una cuestión de voluntad política. Seguiremos trabajando. Recientemente acabamos esa movilización, también en bicicleta, que nuestra alcaldesa ha venido un poquito lesionada, pero bueno, con ganas para seguir y asistir el miércoles también a Madrid. Y creemos que es una infraestructura totalmente necesaria, como así lo ha hecho también de manifiesto. No es un tema o una cuestión política, porque dentro de la plataforma No Pasa de Mí también está formada por asociaciones empresariales de todo el eje de todo el valle del Guadalquivir, que se ha aglutinado o se aglutinó al principio dentro del Grupo de Desarrollo Rural y que se presentaban distintas alegaciones y distintas propuestas también en las distintas reuniones. Por lo tanto, y ya así acabo, decir, remarcar una vez más, que no se trata nuestra propuesta de sacar un debate si es el autobús o el tren, sino que el debate que nosotros estamos planteando es la necesidad de cercanía por la apuesta del transporte público sobre el transporte privado. Entre otras cosas, pues, con muchísimos argumentos, pero recientemente también salían los datos de contaminación atmosférica que tenemos en la ciudad de Córdoba. Yo creo que un medio de transporte como el tren, un medio de transporte económico, rápido, seguro y sostenible, compatible con el medioambiente, yo creo que tiene todos los visos de la necesariedad del mismo. Y sin más, le paso la palabra a Sierra. El empezar estas nuevas movilizaciones de la plataforma No Pasa de Mí no es otro motivo, nada más que el año pasado, cuando terminamos la movida en junio, estuvimos reunidas en el ministerio y, bueno, se comprometieron con nosotros a que en enero de este año entrarían un alquil de albao y no pueden entrar los vecinos y quitaron el tren en el 95. Entonces, ante esta indignación y también por parte de la Junta que se comprometió a hacer el estudio de Palma del Río a Villa del Río y qué casualidad que siempre que hay movida de la plataforma salen a decir el consejero diciendo que están haciendo el estudio, mentira, el estudio no está hecho. Es más, al ministerio no se ha venido nada por parte de la Junta diciendo que se meta este corredor para estudio. Entonces, ante todo esto, que nos hemos reunido con, nos reunimos con el director general de Renfe, de ADI, también con el secretario de Estado estuvimos reunidos. Eso fue el año pasado y este año, pues, en Renfe nos han dicho que no hay nada. Pues, ante esto, pues, la plataforma, pues, ha iniciado las nuevas movilizaciones y es que lo tenemos, lo van a aprobar en enero los nuevos corredores. Y si no somos capaces de hacerle ver al ministerio y a la Junta que es necesario este corredor, por los datos que ya han dado a los compañeros, me parece que vamos mal. Pero yo creo que sí, que hay bastante movilización por parte de todos los pueblos y que estamos muy unidos. Y la próxima movida va a ser ir a Madrid a presentar la propuesta de izquierda, ni la pregunta, ni la propuesta. Yo lo que pido a los grupos políticos que, primero, luchen por meter, que hagan las estaciones en el presupuesto y luchen porque este corredor se estudie este año. Porque, verdaderamente, ya no tenemos posibilidad hasta que no pasen cuatro o cinco años. Porque, como he dicho antes, el último fue en el 2012. En el 2009 tuvimos la posibilidad de tener el tren de cercanía con el PSOE. Cuando estaba Rosa Aguilar de consejera, que luego de ministra, se acabaron, estaba todo consensuado, estaba en el ministerio. No sé qué pasó, que lo dejaron atrás el tren de cercanía. Cuando ya hubo un compromiso en el 92, viendo yo los registros al otro día, hubo un compromiso en el 92, que después del AVE del 92 tratarían el eje. Eso fue en el 2009. Y, hombre, también me extraña muchísimo a lo que se ha dicho de la moción que va a llevar del Bypass. Una moción que va a presentar el PSOE de Córdoba. Que dicen que están extrañados, sorprendidos, de lo que ha dicho Rajoy. Mirad, Rajoy dijo lo del Bypass en el 2014. A último del 2014. Y a último del 2014 nosotros nos fuimos a Madrid. Estuvimos con el director general y con infraestructura. No me acuerdo cómo se llamaba. Nos fuimos a Madrid. Y entonces nos dijeron… Vimos el proyecto. Había dos alternativas y decidieron coger el más pequeño. Y nos dijeron hacer alegaciones. ¿Sabéis qué hizo alegaciones? Los únicos que hicimos en julio del 2015 alegaciones. Almohadaba de Río y el Grupo de Desarrollo Rural. Lo que me parece… No sé si es que nos han deinterrado que esto está desde el 2015. Las alegaciones hechas. Y decimos eso. Que Córdoba va a perder. Abre. Claro que va a perder. Va a perder muchísimo. Y en Almohadaba pues no van a seguir dividiendo el pueblo. En el término de Almohadaba perdemos un 2% de término. Está dividido el pueblo. Y además estamos incomunicados tanto la barriada como Almohadaba. Pero es más. Nos deben todavía 55.000 euros a DIN. 55.000 euros del destrozo que les hicieron algunas viviendas. Como comprenderéis, tenemos que aprovechar también lo del bypass para exigir que nuestro tren de cercanía se ponga en funcionamiento. Y que no es cuestión de dinero. Os lo digo. Es cuestión política. Es cuestión que los dos partidos, tanto PSOE como Ministerio, se pongan a trabajar. Y es importante que se apruebe este año. Así es que yo ya nada más. ¿Preguntas? ¿Alguna cuestión? ¿Cuántas estaciones quedan? ¿De cuántas estaciones son las que quedan? Quedan Onachuelos, quedan Almohadaba, quedan El Calpio, Montoro y Petrobras. Que el estado de la estación es distinto. En alguna sería la inversión mínima, en otras sería la inversión mínima. ¿Por hacer prácticamente dos? Almohadaba y Petrobras. ¿Alguna? Por hacer. Por hacer. La otra está. ¿Y la otra? Reformarla. ¿El paso, los viajeros, un millón y medio, anuales en el estudio que ha dicho? De Comisión Obrero. ¿No? Fuente, fuente de la sesión. Contando de la cercanía de Córdoba. Eso, tres. Claro, claro. ¿Todo el año? Todo el año. Él es entero, él es entero. Él es entero. ¿Y cuántos dos se ha pensado en el tema de la Comisión Obrero? Pues ahora mismo he confirmado dos. Lo que pasa es que todavía nos tienen que confirmar esperando a última hora. ¿Alguna? ¿Y cuál será el siguiente paso? Pues el siguiente paso, la plataforma se va a reunir el lunes y lo tenemos que decidir, pero vamos. Vamos, 10 o 12 días vamos a esperar, pero vamos, nos vamos a dejar, porque es que tenemos tres meses prácticamente. Para hacerle ver al Ministerio que este corredor es importante. Gracias. 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 Gracias.